De vivir en una choza y cobrar un sueldo mensual de aproximadamente 10.000 pesos, Yalitza Aparicio al día de hoy cobra 100.000 dólares mensuales desde su participación en la película Roma. La vida de Yalitza cambió para siempre. Ella lleva una vida completamente diferente a la que tenía en su natal Oaxaca. Según el portal Nómina Transparente que presentó el gobierno hace ya algún tiempo, la nominada al Oscar tenía una plaza de maestra de kinder en la que ganaba aproximadamente un sueldo de 9.483 pesos. En la actualidad Yalitza cobra más de 100.000 dólares al mes, lo cual suma aproximadamente más de un millón de dólares anuales. Y déjame te digo que esto ya es descontando los impuestos. De acuerdo con el portal de internet llamado Celebrity Network, el patrimonio que posee actualmente Yalitza Aparicio es de 3 millones de dólares. Esto es gracias también a los 25.000 dólares que recibe cada semana Yalitza por las diferentes campañas publicitarias en las que colabora. En el pasado ella se transportaba en un bochito que le había comprado a su familia. Ahora ella suele viajar en lujosísimos camionetas, donde va acompañada de su equipo de seguridad. Yalitza en el pasado vivía en una modesta casa que únicamente tenía dos recámaras. Ahora ella tiene un departamentazo en Polanco. Y uno más que renta en una de las zonas más exclusivas de Nueva York. También se dice que Yalitza era de las que comían sopas maruchán. Y vivía al día con una que otra comida corrida. Sin embargo ahora la han visto en los restaurantes más exclusivos, elegantes y costosos de los Estados Unidos. Pero definitivamente lo que más sobresale de su vida es que Aparicio acostumbraba a utilizar ropa de paca. Ella utilizaba ropa que se supone que era una imitación de las marcas más exclusivas. Sin embargo ahora ella se da el lujo de portar estas prendas en su versión original. Todo esto Yalitza lo ha obtenido con un solo trabajo como actriz. Y es que desde la película Roma Yalitza únicamente apareció en una película mexicana. Y en un corto que realmente pasó desapercibido. Pero el gran éxito que ella ha tenido sin duda alguna son sus presentaciones en las pasarelas. Y en las portadas de revista. Donde sí le pagan una mega la nototota. A través de su canal de YouTube la propia Yalitza Aparicio contó que sus ingresos los recibe. De películas comerciales y la concesión de su imagen primordialmente. A través de su canal de YouTube la Oaxaqueña aclaró que ella no tiene tal cual los 3 millones de dólares. Que asegura el sitio Celebrity Network. Pero a ver este sitio no dice que Yalitza lo tiene dentro de su bolsa en su monedero. Sino que más bien es todo lo que ha juntado. Desde su participación en la película Roma. Aún así con sus propias palabras Yalitza comentó. A ver si eso es cierto ¿dónde está esa cuenta? La mayoría de las actividades que realizo se van a fundaciones, se donan en algo. O ayudan en otras cosas. Entonces no creo haber llegado ya a esa cuenta. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.